Bueno, y este fin de semana, pues también Ángela Aguilar vuelve a hacer noticia, ya que, pues, ella acude a estos premios que ya habíamos mencionado y va a ser la conductora de estos premios Kids Choice Hours, que esos de qué, de cuándo salieron, ay, ay, ya tiene tiempo, pero luego hay premios y premios que, pues, ahora sí que si se los gana nos da lo mismo y si no se lo gana también nos da lo mismo, ¿estás de acuerdo? Pero a ellos no les da lo mismo y fíjate, se ponen el dedo en el pie porque invitan a estas personas tan virales, tan escandalosas y se convierten en la nota y entonces ya no nos interesa quién más fue, quién ganó, de qué se trató, entonces como que, o a lo mejor eso quieren, pero no creo que no quieran que su marca sea la que brille, ¿no? Sí, porque nos terminó dando lo mismo, ¿quién ganó? ¿Qué hicieron? ¿Quién ganó? ¿Cómo brincaron? ¿Bailaron? ¿Se desmayaron? ¿Qué pasó, no? ¿Quién fue? ¿Cómo iban? Pareciera que la única invitada fue Ángela Aguilar, porque la nota se convierte... Y en los grámenes también. Ajá, la nota se convierte Ángela Aguilar porque al momento de que está en el escenario, pues el público del Auditorio Nacional empieza a gritar, ¡Casu! 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 Es que en los tres eventos en los que ha estado también el glamour, la nota fue Ángela y todas las demás Galilea. A las demás ni las pelaron. Ajá, y en el caso de estos premios, pues sí es muy desafortunado lo que le sucedió, ¿no? Sí es feo ver que alguien recibe un rechazo, ¿no? Este, honestamente, yo tampoco lo entiendo, así como no entiendo lo que le sucedió a Ricardo Peralta. Tampoco termino de entender qué sucede con Ángela Aguilar y por qué este hate masivo. Me parece que no es la persona más carismática. Creo que públicamente ha cometido ciertos errores, pero no me parecen lo suficientemente poderosos como para que reciba un abucheo general en un Auditorio Nacional cuando es una gran cantante. Es una chica con muy corta edad, pero con una amplia experiencia y con un currículum que ya quisieran muchos, ¿no? O sea, realmente es una mujer muy talentosa. El talento creo que nunca ha estado en tela de juicio, pero yo no entiendo por qué tomar tan personal el asunto cuando, Casu, pues vamos a ser honestos, no es una figura mexicana, no es una figura que en México, ni figura mexicana ni figura que sea muy querida en este país, en realidad. No es como una Mónica Naranjo, una Marta Sánchez, que llevan toda la vida trabajando en este país también. Es que se hizo conocida. Y volvemos al punto que siempre hemos mencionado y que nos parece que nunca se tendría que dejar de decir, pues finalmente el machismo, ¿no? Porque a Christian Nodal no le ha pasado lo mismo en ningún lado. Nunca hemos escuchado que abuchean a Christian Nodal. Esa es la verdad. Nunca tenemos una nota de, ay, en tal lugar, ha batallado para vender muchas plazas de sus conciertos. Eso sí, pero eso no, pero, pero quien va y lo consume, lo consume y lo aplaude y se lo ven en premios, no le pasa lo que le está pasando a Ángela. O sea, a Ángela le está pasando algo muy rudo. Debe ser muy fuerte que, a ver, el Auditorio Nacional el otro día veía una entrevista de Jair en un podcast y decían, el auditorio, ya cuando van a los ensayos, bueno, se hacen pipí porque impone muchísimo verlo vacío. Ahora lleno y que ese lleno te esté aventando hate, porque no es lo mismo que en las redes sociales te digan cosas a que ya lo vivas en vivo. Ah, entonces es que yo estoy mal. Entonces no fue afuera cuando, es que ni siquiera hizo alfombrado. Fue adentro, claro, adentro. A Ricardo fue afuera. No, ella fue adentro. Ya se mete. La imagen es de adentro donde el público empieza a ir a atacar. Ya se mete y lo protegieron, ¿no? Pero a Ángela fue ahí. O sea, ya fue en el evento. Eso es lo más complejo. Entonces, yo creo que debió ser un momento muy desagradable, un momento muy complejo. Y creo, sí, inmerecido. Creo que es una palabra correcta. Es que nadie se merece a Mocheus. Pues no, y además a los 20 años, y eso yo lo he dicho en otros momentos, porque llevamos de esta telenovela, llevamos meses hablando de Ángela Aguilar, porque sigue siendo muy importante a nivel mediático, y nosotros hablamos de las breaking news, ¿no? Y entonces sigue siendo un personaje muy mediático, pero yo lo que he dicho y lo seguiré diciendo. A los 20 años, ustedes hagan una vuelta hacia atrás, un rewind, y mírense a los 20 años y van a encontrar a lo mejor un personaje que no les va a agradar y que no les va a gustar, y no les van a gustar muchas de las decisiones que pudieron tomar. No todos, pero habrá muchos que se arrepientan de las decisiones que tomaron. Es decir, tenemos que ser un poquito más tranquis, ¿no? Este, y sobre todo educados, porque creo que el Auditorio Nacional, por ejemplo, es un lugar, pues, muy digno, muy representativo de México, y que una cantante de este nivel de calidad reciba un agucheo por una decisión de su vida personal, o sea, a mí no me parece padre. Pues ahora el Auditorio se está convirtiendo en el lugar de los grandes agucheos. ¡Qué cosa, ¿no? ¡Qué cosa, qué cosa! ¿Te acuerdas que hace años yo siempre, donde sí escuchaba que había, aunque sea una agucheo, era en Viña del Mar, en Chile, el monstruo de la quinta verga. Pero esto hasta se esperaba, ¿no?, que el monstruo que no les gustó y lo bajaron del escenario a Nayib. ¡Pau Rubio! ¡Pau Lina Rubio! A varios, ¿no? Ajá. Este, a Xuxa. ¡A Xuxa! ¿Cómo le fue a Xuxa? Ajá. Pero era como lo que... Era la tradición. El público era muy difícil, que se fueron ablandando. Y aparte, aparte, el famoso ya sabía que le podía ir bien o le podía ir mal y él estaba en su libre albedrío aceptar o no aceptar. Pero se fueron ablandando con el paso del tiempo. Ya se aceptaban, entonces sabían que les podían abuchear o no. Y entonces, pero ya era bajo su responsabilidad y se fueron ablandando con el tiempo. Ya no abuchean. No, pero en las redes, por ejemplo, acaban de anunciar al elenco, ¿no? A Sebastián Yatra, Marc Antony, a varios. Y entonces, sí, las redes sociales les pasa lo que les pasaba hace algunos años en el escenario. O sea, ahora en las redes sociales dicen, ya no estás de moda, para qué traen los mismos. Eso es lo que está pasando. Sí, pero nada más dejan de ver las redes sociales. Ajá. Pero sí, pero sí es diferente. Ahora, dicen también que Ángela Aguilar hizo, pues es que ahorita la ven con lupa, ¿no? Ajá. Ahora sí que si se come un chicle, pues es nota. Mírala, está comiendo un chicle como la chimoltrufia o cosas así. Sí. Y entonces ahora también dicen que hizo una cara de berrinche, de berrinchuda, cuando no ganó como mejor álbum del año en los Grammys latinos. Recordarás que Javier Seriani, en Chisme No Like, había dicho que le habían pagado, le habían comprado el premio. Sí. Iba a ganar, cosa que no pasó, ¿eh? No ganó. Este, ganó Juan Luis Guerra. Sí, ganó Juan Luis Guerra. Ajá, como el álbum del año. Y que entonces la cara que hizo, pues fue de berrinche. Ahora, te voy a decir la que sí hizo berrinche, fue Mon Laferte. Yo leí un tuit de Mon Laferte, que es un tuit muy contradictorio. Es muy incongruente el tuit, porque en el tuit va diciendo, no, que este, pues, ¿quién, pues, para decidir que si ganamos o no ganamos? Ahora, pues, perdí con Juan Luis Guerra, qué honor. Ok, va. Pero dice, ah, pero pues, como peluceando que no es tan importante el premio, pero le dieron el premio al mejor álbum alternativo. Y entonces... Entonces no lo aceptes, entonces no vayas. Sí, entonces dice, ah, bueno, se me olvidaba. Sí, ganamos el alternativo. O sea, el capricho es de que yo quería ganar el del año, ganarle a todos. Pero... Si hubiera ganado, ¿qué hubiera dicho? Pero ganaste el alternativo, o sea, sí ganaste un premio. Qué rara mujer. Entonces sí fue como muy berrinchudo. Ahí es donde estuvo el berrinche, pero como no la traen en salsa como a Ángela. Ajá, exacto. Ángela, son suposiciones. Es que yo vi el, el, así como lupa, como dices tú, el video, y yo no vi berrinche. Yo vi a alguien que, o sea, no se vale de, si algo no te gusta expresar. Es que la están criticando por, que no es honesta y no sé qué. Y cuando expresa, pues, desagrado, porque, pues, no le gustó no ganar. No quería ganar. No le gustó no ganar. Y entonces, ah, bueno, pues, entonces tienes que poner cara de perdedora cool. O sea, si te vas y ves a los perdedores en las carreras, en cualquier carrera que me digas, que, ay, corrieron no sé cuántos kilómetros y el que perdió va a ser, va a ser Jeta. ¡Claro! Va a ser Jeta porque el que quería ganar. Oye, si estás ahí es para ganar, no vas a... Ajá. Se arregló y todo porque quería ganar. Pero como dices tú, a Mola fuerte, como no la traen a los pelos como a Ángela, a Nopel, no tomamos en cuenta su tuit de quejumbrosa, cuando además está quejando cuando gana. O sea, ¿por qué se queja? No entendí, no entendí. No entendiste. Bueno.